No niegues a Jesús, está esperando que mires este video. Adorado y eterno Jesucristo, quiero comenzar esta plegaria pidiéndote disculpas por haber tardado en llegar hasta ti. Perdóname, Padre, por las veces que te ignoré, que te di la espalda, por querer hacer las cosas por mí mismo y no confiar y apelar a tu misericordia. Perdón, Cristo Jesús, por las veces que confié en otra persona para contar mis problemas, como si aquella pudiera solucionarlos. Hoy reconozco mi error y deseo entregarme a ti, dejando mis dolores, mis deseos, mis faltantes en tus manos. Perdón, Señor, por usar la libertad que me diste para olvidarme de ti. Más lejos tuyo, la vida, mi vida, ha sido más miserable. Algo dentro mío no ha andado bien y ahora puedo reconocer que ha sido el alejamiento, la falta de tu presencia. Por eso quiero recuperarte, quiero volver a tu lado y vivir bajo tu cuidado. Tú eres mi faro, el chofer que conduce mis pasos por veredas de alegría, paz y seguridad. Hoy me doy cuenta que me haces falta, Padre. Hoy quiero recuperarte. Afortunadamente, tú eres compasivo y sabes perdonar. Tú ves dentro mío mi remordimiento, mi tormento y arrepentimiento y me abres tus brazos para que vuelva a ellos. Gracias, Señor, porque me has dado otra oportunidad y esta vez te prometo aprovecharla. He aprendido la lección. Amado Dios, te pido que me guardes de toda calamidad, sufrimiento o enfermedad. Hazme fuerte frente a los vicios, ante las tentaciones con las que el diablo nos instiga a ofenderte. Quiero empaparme de tu bendita sangre para permanecer en estado de gracia. Hazme fuerte, ante mis antojos innecesarios, que se cumplan en mi vida esos deseos que me permitirán ser una persona más espiritual, que me permitan crecer como ser humano e incorporar los dones de la caridad, la bondad. Quiero ser un fiel devoto tuyo aquí en la tierra para descansar contigo luego en los cielos. Señor, por tu acto de omnipotencia nos has creado. Ahora te pido un acto de amor para que se materialicen esos deseos que harán de mi vida una más dichosa. También sé el consejero de mis seres queridos. Ellos a veces también se pierden y necesitan de tu ayuda. Señor, frente a tu trono deposito mis ilusiones. Esta es la petición más urgente de mi corazón. Escribe tu petición en los comentarios para que sea más eficaz. Adorado Señor, que te encargaste de nosotros desde nuestro nacimiento, te imploro que habites en mi hogar para que la sensación de gozo sea constante, para que el buen trato, la cordialidad, la gentileza, la lealtad no desaparezcan, para que nuestros días y nuestras obras estén bendecidas. Pido tu presencia en mi casa para que no nos falte la salud, el trabajo, la armonía, la comida, para que no nos falte la vida digna y próspera. Danos sabiduría para crecer en nuestras actividades, empleos y labores. También quiero pedirte que mires mis defectos, las fallas en mi personalidad y me ayudes a corregirlas. Quiero despojarme de las reacciones impulsivas. Quiero despojarme de mi ego, de cualquier intención indebida, de pensamientos que no concuerden con lo que quieres de mí. Quiero ser una persona de corazón manso, humilde y sencillo. Quiero transmitir a los demás confianza. Quiero acudir a ti en los momentos de prueba, porque de ti saldré ileso de la adversidad y del dolor. Si me mantengo aferrado a ti, el diablo no me verá como alguien apetecible y desistirá de sus malas intenciones. Señor, en este día quiero agradecerte por las cosas buenas que derramas, por alumbrarme con tu luz celestial y no tirar la toalla, por creer en mí, por plantar nuevas oportunidades cada día. No permitas que me aleje de tus brazos, porque no quiero volver a deambular por la vida. Quiero estar inspirado, atento a los demás. Quiero permanecer lúcido y ser un buscador de la verdad, y eso lo logro solo contigo. Tú eres quien me lleva por caminos de certeza y justicia. Tú me libras de las dudas y me desatas los nudos de la ignorancia. Gracias, Señor, porque con tus pinceladas dibujas hermosas vivencias, hermosas enseñanzas y aprendizajes, porque me das hermosos momentos, algunos duros, pero al mismo tiempo intervienes para que puedas superarlos. Te consagro mi vida entera con sus éxitos y fracasos. Dejo en tus manos poderosas mi futuro, mis necesidades y también las de mis seres queridos. Alabado seas, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad de mensajeros y haz clic en la campanita. De esta manera recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartirla por WhatsApp u otras redes sociales a tus familiares o amigos para que les sean de ayuda también a ellos. Y no olvides escribir tu petición en los comentarios para que esta oración milagrosa sea más efectiva. Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video